¡Mabrika! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Muchos de ustedes me han escrito pidiéndome lecciones con más adjetivos para poder describir las cosas en taíno. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Cuando aprendimos los colores, también aprendimos dónde poner los adjetivos. Siempre ponemos el adjetivo después del sustantivo. Por ejemplo, anayu, flor blanca, yamuy heiti, gato negro, guey caona, sol dorado. Para el episodio de hoy, vamos a usar adjetivos de dos fuentes distintas. Una es el primario básico del taíno borikenaiki por Javier A. Hernández. Y la segunda es Keeping the Taíno Language Alive por Richard Porrata. Este último libro está disponible solo en inglés. El libro de Richard Porrata presenta una variante del taíno que es diferente a la variante que se presenta en el primario básico de Javier Hernández. Pero me gusta que tiene algunos adjetivos que no están en el primario básico, así que los tomé prestados para la lección de hoy. Aprendamos los nuevos adjetivos. Contento o contenta. Chali. Lento o lenta. Cajat. Libre. Tashi. Fresco o fresca. Rajua. En algunas variantes del taíno, rajua también significa el color verde. Tonto o tonta. Sanaco. Pegajoso o pegajosa. Neboa. Neboa. Importante. Yaleta. Les recuerdo que en taíno los adjetivos no tienen género gramatical y se pueden aplicar a cualquier cosa sin cambiar su formato. Por ejemplo, chali significa contento o contenta, así que se puede usar con una mujer o un hombre, una niña o un niño. Ahora vamos a mirar unas imágenes y vamos a usar los adjetivos que acabamos de aprender para describirlas. También aprenderemos algunas palabras nuevas en taíno. Miremos la primera foto. ¿Qué frase podríamos usar para describirla? Guariche chali. Mujer contenta. ¿Y esta foto? Caguama cajat. Tortuga lenta. Mmm, delicioso. Arroz neiboa. Arroz pegajoso. ¿Y estos vegetales? ¿Cómo podríamos describirlos? Tivisi nagu rajua. Vegetales frescos. Notarán que al describir más de una cosa como vegetales, el adjetivo no cambia, así que decimos tivisi nagu rajua. Vegetales frescos. O, si es un vegetal, podemos decir tivisi rajua. Vegetal fresco. Y esta última foto, ¿cómo podríamos describirla? Karalu yaleta. Libro importante. Ahora les daré una pequeña prueba para ver si pueden emparejar los adjetivos con las imágenes que corresponden. ¿Quieren intentarlo conmigo? ¿Recuerdan lo que significa chali? Correcto. Contento o contenta. Así que conectamos chali con la foto de la mujer contenta. ¿Recuerdan lo que significa cajat? Así es. Lento o lenta. Así que debemos conectar cajat con la foto de la tortuga lenta. ¿Y sanaco? ¿Saben lo que significa? Claro. Tonto o tonta. Así que conectamos sanaco con la foto del payaso tonto. ¿Por qué no intentamos los próximos adjetivos? ¿Recuerdan lo que significa tashi? Sí. Libre. Así que debemos conectar tashi con la foto de la estatua de la libertad. ¿Y rajua? ¿Qué significa? Correcto. Rajua significa fresco o fresca. Así que la conectamos con la imagen de los vegetales frescos. Y por último. ¿Qué significa neibowa? Claro. Neibowa significa pegajoso o pegajosa. Así que la imagen que le corresponde es el chicle pegajoso. Esa fue una lección súper rápida y sencilla, ¿no? ¿Por qué no repasamos una vez más la lista de todo el vocabulario que aprendimos hoy? Neibowa significa pegajoso o pegajosa. Tibisi. Tibisi. Vegetal o verdura. Tibisi naagu. Vegetales o verduras. Rajua. Fresco o fresca. Karalu. Libro. Yaleta. Importante. Tashi. Libre. Sanaco. Tonto o tonta. Pero no se me vayan todavía porque hoy les tengo un reto. Quiero que usen uno de los adjetivos que aprendimos para escribir una oración. Por ejemplo, pueden usar el verbo eka, comer, y arroz nebowa, arroz pegajoso. O pueden escribir una oración con el verbo era, ver, y caguama cajat, tortuga lenta. También pueden usar el verbo acheka, querer, combinado con tibisi, naagu, rajua, vegetales frescos. Esos son solo algunos ejemplos, pero yo sé que ustedes pueden crear sus propias oraciones que me imagino son mucho más interesantes. Así que eso es todo por hoy, pero les agradezco un montón que estén conmigo aquí semana tras semana, uniéndose en este viaje para recuperar el taíno. Porque yo sé que juntos lo lograremos. Ustedes me inspiran a seguir haciendo estos videos. Así que si tienen cualquier sugerencia, pueden escribir los temas, preguntas o lo que sea en los comentarios. Mientras tanto, taikaraya waiteaunagu. Diała'. Canta. Drea. X tangi movie Drea. Doctor.